Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Family Vlog en Tasmania. El día de hoy me voy a apurar a hacer mi queser porque ayer me sentí mal y ya no hice demasiadas cosas. Y miren, así quedó mi cocina. Mi esposo limpió la sala y la dejó muy limpia. Entonces, pues ya es menos trabajo. Y miren, mi niña está preparando su lonchera. Aquí está eligiendo lo que ella quiere y así quedó su loncherita muy rica. Le hice un sándwich a la mitad porque no se lo termina todo, pero estoy segura que me va a pedir más fresas. Y también le puse su yogurt y así quedó. Le tomo la foto y tengo mi página de Facebook que se llama Lonchitos Ricos. En caso de que quieran ir a checar. El día de hoy no me sentía muy bien como para empezar a limpiar luego, así que me salí a jugar con mis niños. Dicen que este es su jardín secreto, así que me invitaron a pasar a su casita. Encontraron estas semillitas, pero les dije que no se las comieran. Entonces, ellos nada más estaban viendo. Y miren, aquí tan bellos se sentaron a tomar el sol. Y pues yo me quedé un ratito a jugar con ellos, pero también ya me tengo que meter porque tengo más cosas que hacer. Sin embargo, me la voy a llevar muy tranquila el día de hoy porque no quiero hacer tantas cosas ya que quisiera descansar y recuperarme. Así que ya nos estamos metiendo. Y aquí mi niño me dijo que si le hacía unos chilaquiles, entonces pues se los voy a hacer. Y miren, así quedaron sus platitos para mis niños. Se ve muy rico, la verdad. Y yo aquí me voy a hacer mi tecito para mantenerme hidratada. También me sobraban fresas y herándanos, un poquito nada más, así que decidí hacer smoothie de estas dos frutas para mis niños y para mí también. Y bueno, ahora sí que ya tomé energía, voy a poner a lavar ropa y me voy a poner a lavar los platos. Así que rapidito porque quiero acabar temprano para irme a descansar. Así que voy a recurrir a mis electrodomésticos como mi arrocera. Me acabo de comprar esta tefal y quiero saber qué tal sale. Así me ayuda muchísimo a cocinar y no tengo que preocuparme tanto por la comida. Y aquí voy a poner mis lentejas y también aquí voy a poner unas pechugas empanizadas que ya estaban en el congelador. Estas son unas galletas de mantequilla que yo hice el primero de enero del 2022 y me gusta congelarlas para tenerlas rápidamente a la mano como snacks. Nada más las meto al horno de microondas y listo para mis niños. Mientras se calientan voy a sacar la cebolla porque mis suegros me trajeron calabaza. Entonces pues la quiero usar para que no se eche a perder. Y me voy a tomar un cafecito para comerme mis galletas también. Y en eso estaba cuando llegó mi esposo y me trajo un chocolate. Este chocolate es mi favorito y para mis niños les trajo un jugo. Y bueno, me voy a tomar yo mi pastilla de vitamina C porque me siento mal. Me siento como pues estoy agripada y todo eso. Y miren, me hice unos totopos y me los voy a tomar con mi cafecito. Así me gusta mucho, no sé por qué. Pero bueno, aquí ya voy a poner la cebolla con mi calabacita y la voy a comenzar a hacer. Y miren cómo me quedó mi arroz. Por eso me encanta mi arrocera. Es la primera vez que la uso y me quedé enamorada. Antes tenía otra tefal, pero se me quemó porque, bueno, ya después les cuento por qué. Pero estoy contenta de tener otra de vuelta. Y aquí ya está mi calabaza con mi cebollita y se ve muy rico. Lo sazoné también con especias y huele muy rico la casa. Y miren, aquí ya tengo mis pechugas que las puse al vapor. A mí me encanta esta freidora de aire porque tiene la opción de ponerla de diferentes maneras. Esta semana todos nos enfermamos y el doctor le mandó salbutamol a mi niño. No tiene asma, pero le va a ayudar a respirar mejor ahorita que tiene un poquito de tos. Pero bueno, aquí ya está lista la cena. La verdad es que me encantó. Ya tiene sus lentejas, sus calabacitas, su arroz y sus pechugas al vapor. El otro día fuimos a Shiplots y compré el Pink Stuff que ha salido en todos lados. Y quiero saber qué tal limpia. Lo que puedo decir es que huele muy rico. Y aquí ya lavé con agua y jabón mi freidora de aire. Y por fin ya acabé de lavar los platos y nada más estoy limpiando esto. Y estoy contenta porque es muy temprano y yo ya acabé mi limpieza del día de hoy. Así que me voy a meter a bañar. Y me llegó el periodo y les voy a decir una cosa. Yo ya en México usaba pura saba. Estaba acostumbrada a cótex y todo eso. Pero desde que llegué aquí a Australia, ahora tengo que usar las marcas australianas. Se me cortó el video. Pero bueno, pues ya me voy a acostar. Muchísimas gracias por verme. Que tengan un hermoso día. Y cuídense mucho. Nos vemos mañanita. Adiós. 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 Adiós.